que así que un logo no no representa que eres fan fiel a 4k porque vino por acá alguien que tenía un logo de 4k que lo mostraba con orgullo y después medio no pero en mi caso yo le he dado la palabra a ustedes que yo una razón una razón válida bueno yo no pienso ni siquiera en salirme pero sólo por ponerlo en más lo uno hablar más de uno después cuando le da la oportunidad porque de corazón diciendo me arrepiento de haberme hecho estar yo creo que yo creo que fue cuando cuando el día que la jenny no sé qué y que estaba diciendo cosas y dijo que sea porque me está pero pero bien entonces yo me quiero hacer uno aquí pero que diga que es papi y me para cuando no sé para cuando pasiva para lo enseñe alguien andaba uno que decía aquí buen provecho también al jardín del edén porque gran selva que tiene aquí va a haber manzanita aquí aquí va a haber manzanita aquí y la semillita abajo la papaya ¿sabes dónde yo miro y otro tatuaje? pero sería algo así como más o menos para taparme la cicatriz ¿sabes pero de ahí? de cometer otro dolor un rayo ¡ � alguna vez la jeni que dibuje ahí! que si hago un rayo y que empiece desde aquí y todo esto para que se vea acabar y que empiece desde poquito mejor bicha ¿es verdad? de esta noche buena a lo grande con pólvora con qué más con bailar con comida hoy se va a dar gusto la yo se la primera vez para tener la oportunidad de bailar con el cual el presente el ip de méxico viene de méxico y tiene familia aquí en salvador tiene familia pero no es alguien de 4k no es alguien de 4k no a dónde vive su novia y como la conoció como la conoció por facebook o por dónde y se la va a llevar a veces lo va a traer a usted tiene una novia me digo una novia de san josé el naranjo él es de méxico montorrey nuevo león pero cuando es que es primera vez que viene a verla el dog de méxico y ya fue a darle como ajos a la novia y por qué no la trajo hasta con suero el camarada porque anda débil débil mire lleva tres noches enano sin dormir entonces la vino a conocerla este viaje a ustedes primeramente ok pero ya la fue a ver a ella ayer pero tenía doble razón venía a visitar la novia y venía a hacer el 4k otra pregunta a quien conoció primero a su novia o al 4k yo lo tengo usted que comenzó grabando en las carreteras desde entonces felipe se llama usted yo me accidenté hace tres años tres cuatro años y no podía dormir porque tengo todo fue moto o en carro o sea que usted como coco que andan buscando el peligro con la máquina agárrense de la mano yo salí llévele la mano pues la norma es amable yo creo que aquí va a haber amor allá viene franklin y en ese luce yo creí que él andaba el lobo pero la coca cola aquí pues no me bajó entonces felipe usted usted conoció el sabor 4k primero pero se accidentó se accidentó y allí fue conocer el sabor 4k yo no lo conocía pero no lo no lo seguía tanto por mi trabajo como de trabajo 12 horas diarias todo el día estoy encerrado y no puedo más llego tiene mucho tiempo voy a trabajar y llego a dormir y me levanto y es lo mismo ajá de rutina rutina todos días sí, todo el día y cuando tengo chance pues todo el día ajá todo el día estoy viendo los ustedes usted lo vea desde que comenzó yo vi cuando estuvieron en la piedra ahí ajá, esa piedra sí, con un barra ajá oye, la de entonces imagínese entonces y hace tomar alguna pausa digamos que un año o dos años que no miraba el canal o todo el tiempo lo ha visto todo el tiempo lo he visto cuando tengo tiempo ajá, claro, claro, claro y cuando a don Pay le hice una videollamada en mi trabajo la vez pasada ay, yo pensé que Pay, miren Pay, miren plan no había contado de su secreto por eso es que car muy imaginado a meriós una pregunta ¿Por qué decidió tatuárselo? ¿Por qué? Porque yo me accidenté Yo no podía hacer otra cosa No podía ni dormir No podía acostarme en la cama Yo dormía sentado en un sillón ¿Como un vegetal? No, no, estaba consciente Estaba consciente porque como me inflamaba por ese lado Y agujerado aquí no podía acostarme yo Yo para poder agacharme en la cama Me tenía que meter el dedo en los dientes Para poder bajar la cabeza Ah, para sostenerla? Sí, para poder bajar, recargarla Yo dormía sentado ¡Juela! ¡Qué yuca! Y llegaban las 12 de la noche De la noche adelante hasta las 6 de la mañana Dejaba verlos, ¿verdad? Los videos Aunque fueran repetidos ¿Usted le daba? No, hasta que fue el último Desde que empezó hasta el otro Cuando estaba en el carro Desde 2016, más o menos Sí, 2016 Pero yo no tenía mucha atención Porque mi trabajo es pesado Trabajo todos los días Y dije, se me hizo Yo iba a venir Además, a Grele le dije La vez pasada Fue el 2019 Dije, yo voy a ir Nada más que no pude Perdida Porque me dijeron Me dijeron Aquí van por El Salvador ¿Su amigo? ¿Su familia? No, la gente Que va por allá Está muy feliz Me dije, es mi dinero Y yo hago con mi dinero Lo que yo quiero Así es Así es ¿Qué pasa, Dolce? ¿Déjame lo que yo no le fue? Lo que él quiera No, lo que le digan Que haga Lo que le pida Lo que él quiera Lo que él quiera Lo que le pida Ok, ¿y cómo llegó a El Salvador? ¿Llegó por avión? Por avión Por avión Ok ¿Y fue la primera vez Que se subió en avión? Primera vez también Ah O sea, que primera vez Que viaja en avión Y la primera vez Fue a El Salvador Y que viene A ver No, me esperaba Pregunta, vaya Entonces dice Que conoció primero El Salvador Digo, El Salvador 4K Y eso también Tuvo que ver Para que conociera A su novia De El Salvador también O sea, se interesó En la gente de El Salvador Me imagino Y de México Y de México Y todo mi fe Está O sea, él sabe Él mira Puras cosas de El Salvador El Chele O sea, que usted Como que se ha vuelto Como ¿Cómo le podemos decir? Interesado En la cultura salvoreña Yo he visto Toda la historia De El Salvador Desde que comenzó Ya lo probé Sabe lo de la guerra Sabe lo de la guerra civil La guerra con Honduras De los cien años De los cien días De los cien horas Según chismes Que el juego ese Depende de la casa La Norma ¿Qué es cierto? Norma, viene de ahí Norma, nunca diga nunca No, pero si hubiera sido así No hubieran venido A chismear rapidito Tancho a todo Para que fuéramos rapidito El auxilio No es que estamos Preocupados Él es chambrano Pero silenciosa No, no, ya no Verá que no Tal vez que fuera De la Rossi Pues, pero Entonces Nos presenta Nos presenta Oficialmente Su logo Que tiene tatuado Mire que bonito Es que si está chulada Mire el color De borrármelo Me dan al ver ese Es porque le pedí la cara Ah, chido Está bonito ¿Hace cuánto tiempo Decido de hacérselo? Fue en Medio de noviembre Último de noviembre De este año Ah, reciente Me dan ganas de borrármelo Y di que quiere hacer otro Aquí más Tranquilo Está muy bonito Es que tú Es de mi cara No, pero está feo Fíjese Llamo una pipa Vamos a ver Es que somos chambrosa Pero y el carito Así como es A usted se lo hicieron ¿Cómo así? Porque el burro Ahí te van a De ahí Donde me está tú Yo Te lo sacan En fotocopia Y te lo ponen ahí Yo le dije Van a hacerlo con color Le dije Ahí viene Llegan los chambrosos Llegan los chambrosos Llegan los chambrosos Y llegan los chambrosos Y llegan los chambrosos